A mi nadie me paga pa' decir cosas bonitas Comportarse de una manera agresiva Bien implícito dentro de un soldado Mejor mira pa' otro lado Que mi cara es vomitiva Centímetro a centímetro Crecí desde crío Siempre sin sonrisa Con el señor frusío Vamos a reírnos de Fernando Que es el tontito Será que callante estúpido de ser listo No me creo los cuentos Lo mismo con Cristo Sacerdote sin serida Raperado le siente mierda En este camino estáis jodidamente perdidos Cuando suicides iré igual a un montón de tierra No sirvo pa' cantar eso Ya lo sé, tranqui ma' friend Directamente no sirvo pa' nadie Menos pa' los timimos Leo Mr. Wonderful y me deprimo He estado de estrés 18 años Estudiando pegos que no he elegido ¿Cómo no voy a sufrir la muerte de mi abuelo? Si para él yo era el preferido El favorito, el primero Las palabras brotas solo adornándole Las entrelineas Mejor le te vi en las barras Que se te escapan las ideas ¿Sabes que odio las relaciones? He pasado meses amargao De la mano de alguien que me tenía rayao' Y a veces, solo a veces pienso que nadie se la merece Es demasiado egoísta pa' convivir con un solo retrasao' Ahora no llores ni esperes que me arrepientas No te di flores, solo papeles y letras A la mierda fui con furia, regresé pa' mostrarte el alfabeto No soy un cabrón, ya pensé que estabas con un rapero Y vino su colega a tocarme las cojones pa' ligársela Señores, si tienen garra mejor sáquenla Venía por mí por la espalda pa' hacerme picadillo Que yo ya llevo un rato enseñando los colmillos Siento como afloran las ganas de rapear, de escribirme Quedaré en coma ciber enchufao' a un pic No esperéis ver mi boda, ni verme en la MTV Sino muerto en una fosa, pero habiendo sido feliz Si Ramírez no me cuenta un chiste, no voy a reír Hice una click, alguien dio el gatillo al fin Qué pena que tenga peor puntería que yo Si me hubiese dado, yo sería el primero en aplaudir Bro, ven con todo lo que tengas por ahí Actívate los trucos, que yo no me voy a rendir En el caso de que mejores, te ganas un pin Mi nombre es divertido, pero soy agresivo como Fluffy Quedamos underground y se aparca beber litros Pero a un Ravenclaw le mola me enrearse con libros Estoy en my house cada vez que agarro el micro Soy mi house detrás de Lisa Simpson Si buscáis un coñito, estoy, soy, no lo veis gran Palma en la espalda, por no hacer un facepand Y quién es el rey, ya no es un Drake, man Es un psicópata, hola, la, en contra de la ley, va Yo no lucho por poner en el mapa puente genil Sino en contra de las banderas, todos somos la misma Kircheta, bitch El absolutismo mola cuando es impuesto por mí Inspiración, inspira hip hop, expira mi voz Respira sin flow, lástima Te activan las minas en mi campo de concentración Mejor si te piras, bro Con un cabreo de mil demonios Le rajo el cuello al puto folio Intenta curarme de mis fantasmas Y perderé el arte que me arma Mi alma se quebró en varias partes A medida que la razón se volvía más grande La quiero perder y ser solo espíritu Pero no lo conseguiré si me escupes Billys, tú Loabaís pour ti y ser solo espíritu Entenderá Carolyn Loabaís�� Loabaís Gardens